Bueno, pues lo mismo que estábamos hablando antes, pero esto a nivel nacional e internacional. Porque nos parece que las decisiones que respetan Magallanes, planificaciones, publicidades, etc. Nosotros que tenemos, como bien se decía, nuestro escudo y el símbolo de Magallanes aquí con la NAO Victoria, tenemos que formar parte y lo que pretendemos con este acuerdo, si ustedes lo tienen a bien votarlo a favor, es estar presente en las decisiones que se tomen y de alguna manera aprovechar esa red mundial para que Granadilla de Abona esté en un referente porque se sabe poco. Incluso yo diría que no solo ya a nivel local, sino en las islas y en Tenerife se sabe poco que Magallanes estuvo aquí antes de descubrir que la tierra era redonda. Y bueno, ustedes lo han debatido, pero no obstante, si quieren descubrirlo. Sí, nosotros lo que pedíamos en esta moción, lo adelantaba antes don Antonio y que nos daba el apoyo a Coalición Canaria en la argumentación que nosotros decíamos, es que desde luego que se esté dentro, que se tenga que cambiar los estatutos porque Granadilla no es ciudad, es decir, Granadilla es una villa histórica y nosotros tenemos que intentar que nuestro nombre y nuestro título y en definitiva nuestra idiosincrasia se nos respete porque lo que veíamos es en el propio cartel de esos estatutos que se incluía a diferentes ciudades del mundo con su nombre correcto, pero sin embargo Santa Cruz de Tenerife se ponía Tenerife. Pues igual Granadilla se pondrá ciudad Granadilla, es decir, pues tendremos que velar para que eso se consiga. Incluso nosotros hemos solicitado ya hace varios meses, y desde aquí también lo vuelvo a recalcar, una moción que se aprobó para que los carteles que había establecido el Cabildo, en el que solo se ponía el nombre de Granadilla y no Granadilla de Abona, que es el nombre correcto de nuestro municipio, todavía no han sido sustituidos por parte de esta institución. Por supuesto que la apoyamos, desde luego, y lo que sí intentaremos es que se nombre a nuestro municipio como corresponde. E incluso la moción, lo que nosotros decíamos, habíamos apoyado cuando se pedía que fuéramos ciudades del Alzheimer, de aquellos municipios que lucharan en contra de esta enfermedad y que pusiera también los medios disponibles, y sobre todo lo entendíamos que era necesario, pero desde luego cuando esto se sigue repitiendo, en cada una de las mociones, ciudad contra el Alzheimer, ciudad magallánica, yo creo que ya es necesario poner los puntos sobre la SIS y sobre todo tener en cuenta que todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora, con el título de Villa Histórica que se consiguió, con el del propio Escudo Municipal, pues se tiene que establecer en este tipo de asociaciones y que se respete la propia idiosincrasia de Granadilla de Abona, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos muchos años por delante para poder llegar a esa fecha del 2019, cuando cumplamos ese nuevo aniversario. Muchas gracias, don José Domingo. Don Antonio. Nada que añadir, efectivamente esto ya se reproduce en la comisión, estas matizaciones de don José Domingo y suscribirlas íntegramente, nada más. Bien, muchas gracias. Por todo, señorista, imagino que se ayer también en los mismos términos. Va a intervenir don Oscar. Ah, don Oscar. Poco más que añadir, es un poco lo que comentábamos en la comisión informativa, lo que ya introducía el señor alcalde y lo que se ha hablado por el resto de portavoces, no solo en este punto, sino en los puntos anteriores. Incidir, sobre todo insistir, por parte del área y por parte de las áreas que nos acompañan, que son turismo y patrimonio, que es desde donde se ha desarrollado este tipo de acciones, incidir en esa labor didáctica. Entendemos que el objetivo fundamental, la esencia fundamental de este tipo de acciones, es un poco esa labor, insisto, didáctica, para enseñar la rica historia que tiene este municipio y la rica trayectoria que tiene este pueblo. Insisto, poco más que añadir en ese sentido, yo creo que ya les explicaba también en la comisión informativa que ya se hizo el primer contacto, ya tenemos el visto bueno por parte de la red de esas ciudades mayagallánicas, está más que demostrado con la documentación que se envió en un primer momento hasta Sevilla, está más que demostrado la necesidad de que Granadilla esté presente, ya tenemos el visto bueno de alguna manera un poco más informal, simplemente este es un trámite más para conseguir esa formalidad. Gracias, don Oscar. Por lo tanto, voto favorable. Gracias, don Oscar.